¡Suscríbete al canal! Como diría el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, prácticamente ahora sí ya estamos en el umbral de este año, Brindita, prácticamente a unos días ya prácticamente, que se ha ido rapidísimo, caray, por increíble que parezca. Es increíble porque los segundos, los minutos, las horas, los días, se supone que son iguales porque tienen el mismo tiempo y espacio, una duración, pero algo está pasando desde ciertos años para acá, para la fecha, Brindita. Algo está pasando, hay un acelere, no sé de qué manera o cómo, pero se siente, se siente así como que hay una evolución muy rápida, muy rápida, un acelere de no sé qué y para ir a no sé dónde como el conejo este de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Un corre, 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 para no sé qué, pero se nos terminó, ahora sí que prácticamente el año, pero pues bueno, aquí estamos ya con las recomendaciones. Claro que sí, buenas tardes. Pues empezamos directamente con las tarjetas. Claro que sí, por supuesto que sí, ya las tenemos ahí en pantalla. Pues son la tarjeta Amigo Porrúa Black, que es para público en general, cuesta 30 pesos, con ella tiene un 10% de descuento y está la de Profesor Porrúa, que es negro con guinda, esa cuesta 15 pesos y con ella tiene un 15% de descuento. Exacto, entonces usted para adquirirle esta tarjeta tiene que mostrar un documento que lo acredite como docente y cada vez que la utilice pues la tiene que mostrar. El código de barras para aplicarle el descuento está en la parte posterior, por tal motivo pues tiene que presentar las dos, ¿no? La de Porrúa y la de Profesor. Y de hecho, fíjate que ahorita al inicio justamente de esta emisión ponemos por ahí un mailing, una imagen importantísima, de hecho vamos a pedirle a nuestro estimado y nunca bien ponderado Dario Duarte que nos apoye con esa imagen ahí, porque es importante pues obviamente agradecer, bendita, de alguna manera y a través de este mail que hace Porrúa, está muy acertado definitivamente, lo están viendo ahí en nuestra pantalla y agradecemos su compromiso y ayuda para difundir la lectura durante este 2016, deseando que el siguiente lleguemos a más lugares juntos, en esta época comparte una historia y regala un libro. La verdad está muy padre, muchas gracias, felicidades a ti y a todo tu equipo porque la verdad está muy concentrado, o sea exactamente, creo que no se pudo haber dicho de otra o de mejor manera, la verdad muchas felicidades y a todo tu equipo. No, pues muchas gracias a los lectores. Sí, no, que obviamente pues no sé, pero quisimos ahí aprovecharlo para compartirlo, ¿no? Porque pues fue un año muy exitoso de alguna manera, afortunadamente, ¿no? Muy bien, muy bien, perfectamente. Sí, muchísimas gracias y pues igual para los demás, esto, estas líneas son para ustedes, para que puedan expresar lo que, este, el agradecimiento durante todo el año y pues ver cómo nos pinta el otro, esperamos que mucho mejor. Tiene que ser, tiene que ser. Tiene que ser, este, pues más diversidad de lecturas para todos, ¿no? Es importantísimo, muy bien, neta. ¿Tenemos libro del mes? Sí, tenemos libro del mes. Muy bien. Pues a propósito, porque bueno, durante este mes, como sabemos, obviamente el 12 de diciembre hay una celebración en nuestro país, obviamente, para aquellos que tienen esta fe ferviente en la Guadalupana, en la Virgen de Guadalupe, que respetamos obviamente todas las creencias y todas las filosofías que existen en un determinado momento, pero en nuestro país está muy arraigado básicamente esta tradición. Ese día. Ese día, a nivel nacional, entonces es una celebración increíble y bueno, pues creo que hay algo de esto, ¿no? Sí, claro que sí, pues el libro del mes de diciembre. Ya está ahí en pantalla. Es el encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Ok. Pues bueno, ya su nombre lo dice, habla sobre el encuentro de la Virgen y quiero más bien hablar sobre el contenido del libro. Muy bien. Por ejemplo, la primera parte habla de la historiosidad del acontecimiento guadalupano. Ok. En el segundo capítulo habla de los aspectos de la conquista. Ok. En el tercero habla de la primera evangelización y el histórico y trascendental encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Ok. En el cuarto habla de Tilma de Juan Diego o ícono de la Virgen de Guadalupe como documento. Ok. En el quinto habla de la personalidad de Juan Diego. Muy bien. En el sexto habla del silencio, información y artículos conciliares que iluminan. En el séptimo habla de los documentos indígenas. Ok. En el octavo habla del acontecimiento guadalupano y el indio Juan Diego con los documentos mixtos indoespañoles. Ok. En el noveno habla de fuentes varias de origen español. Ok. En el décimo habla de las informaciones jurídicas de 1666 y lo conductor de una gran historia. En el onceavo habla lo que nos enseña la santidad de Juan Diego. Ok. Y luego nos hacen un epílogo, no una biografía ni apología y luego hay un anexo que es el de Guadalupe en las intervenciones de la Santa Sede desde Gregorio III hasta el siglo XVII incluido. Ok. Entonces hace todo un viaje de historia. Pues para los seguidores obviamente. Exactamente. Sí, sí, definitivamente de este acontecimiento que, bueno, pues estaremos de acuerdo en que muchas cosas históricas inclusive están envueltas por ahí en ciertos salos de misterios y muchas cosas que no han podido ser resueltas, ¿no? Así es. Que no han encontrado explicaciones de alguna manera lógicas y tangibles o humanas o sobrehumanas o naturales o terrenales, como se podría decir, ¿no? Como es el caso que ha sido reflejado en cuentos y en películas y en series y en muchas cosas, ¿no? Es acerca de esta imagen plasmada en este ayate que obviamente no encuentran para la época pues las pigmentaciones y la manera en que pudo haber sido de alguna manera pintado o impreso ahí de alguna manera. O sea, son cosas, son pues misticismo, ¿no? Que envuelven de alguna manera este acontecimiento. Y yo no sé si eso se toca en el libro o son nada más estos… Más bien habla de documentos. De documentos, básicamente. Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues empezamos con las recomendaciones de ese pancuentro. Claro, por supuesto que sí. Muy bien. ¿Listos? Ya la tenemos ahí en pantalla. Es Introducción al psicoanálisis. Ok. Es el número 736. Muy bien. Pues obviamente el autor es Sigmund Freud. Él muere en 1939 y fue un médico neuroastriaco, neurólogo austriaco, perdón, de origen judío. Ok. Padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Este médico que revolucionaría toda la cultura comenzando por la médica y la psiquiátrica utilizó conceptos para las enfermedades histéricas que habrían de ser clásicos y fundamentales en una nueva teoría de los desórdenes mentales y punto de partida para la construcción de una teoría progresivamente más compleja. Dio unidad y rostro a un nuevo método terapéutico que bautizó con el nombre de psicoanálisis. La presente obra constituye una fiel reproducción de las conferencias durante los cursos de 1915 a 1917, el cual se pronunció en auditorios médicos. Entonces, para los seguidores del psicoanálisis… Sí, pues hoy queda mucho, de un tiempo a la fecha también como que se ha incrementado a nivel mundial esta situación. Están muy interesadas en los asuntos mentales. Sí, 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 algo está pasando, digo, comparado con años anteriores en los que el escepticismo a lo mejor era mucho más, algo está pasando también a nivel mundial, ¿no? O sea, la gente ha recorrido a cuestiones alternativas, de alguna manera, y muy respetable, ¿no? Definitivamente. De acuerdo a la creencia, de acuerdo a la filosofía… No, claro, pues conocer más lo que sucede, el comportamiento, el porqué… Pero sí, como que hay una apertura a nivel mundial. Sí. Sí, 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 importantísimo. Ahí está para todos. Sí, ese número 736, sepan cuántos. Perfecto, pues ahí está la recomendación. ¿Continuamos con la siguiente? Sí, por supuesto que sí. Ya está en pantalla. Es el Diablo, es el número 737, de sepan cuántos, y es de Giovanni Papini. Él muere en 1956 y fue un escritor italiano, inicialmente ateo y escéptico, posteriormente pasó a ser un fervoroso católico. La obra de Papini fue una de las más ruidosas manifestaciones de la vida literaria italiana desde los comienzos del siglo XX. Obra llena de sinceridad y de violencia, refleja las posturas ideológicas y la profunda inquietud espiritual del autor. El Diablo, es decir, a decir de su creador, es el primer libro escrito sobre el diablo por un cristiano, conforme al más profundo sentido del cristianismo. El propósito de este escritor, guiado por un sentimiento de caridad y misericordia, es estudiar, liberado de prejuicios y prevenciones, entre otros, los problemas siguientes. Las causas reales de la rebelión de Lucifer, las verdaderas relaciones entre Dios y el diablo, la posibilidad del intento por parte de los hombres de hacer volver a Satanás a su primer estado. Órale, pues de hecho, oye, creo que esto revoluciona también un poco, porque bueno, no sé si tú estás enterada de un tiempo a la fecha también, se habla de los escritos encontrados por ahí de un personaje que la verdad la Biblia lo ha mantenido al margen, porque se orcó y toda la cosa, pero que supuestamente hay escritos, o sea que también dejó escritos por ahí este personaje bíblico. Entonces son temáticas que a lo mejor no se pueden tampoco dejar al margen, de alguna manera, entre la creencia y no, o sea, estamos conscientes de que si existe el bien, pues hay una contraparte, de alguna manera, pero no cualquiera se atreve a abordar un poco quizás esta situación. Sí, claro, no son temas tan sencillos. Tan sencillos, no, pero como existe lo blanco, existe lo negro, como existe la luz, existe la oscuridad, obviamente el yin y el yang, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, pues ahí está también esta consideración importante. Perfecto. Muy bien, Anita. Pasamos con la siguiente recomendación. Ya lo tenemos en pantalla. Esto es Vida. Es el número 738 de Sepancuantos y es de Diego de Torres Villarroel. Él muere en 1770 y fue un escritor, poeta, dramaturgo, médico, matemático, sacerdote y catedrático de la Universidad de Salamanca. En breve y humilde bulto de estas plantas están resumidos, excelentísima señora y única veneración de mi respeto, los torpes pasos, las culpables quietudes y las melancólicas desventuras de mi miserable vida. Refiero a ellas el ocio, los empleos, los empleos, los afanes, los descuidos y las malicias que han pasado por mí. Desde que entré en el mundo hasta ahora por mí, desde que entré en el mundo hasta ahora porque estoy bien cercano a salir de él. Muchos críticos están de acuerdo en calificar a Diego Torres Villarroel como el más extraordinario escritor del siglo XVIII. Su principal obra es Vida, en la que parece entregarse con toda sinceridad en cuerpo y alma. Así, su dispareja personalidad y el discurso que la narra pretenden ser una y la misma cosa. Las historias literarias sitúan la obra Vida en la sección novelística, pero en realidad es una biografía novelada. Órale, pues el tema, el título, el solo título obviamente te gancho. Sí, ya hace una llamada de atención, ¿no? Sí, por lo pronto. Y luego, bueno, pues ya habrá que hacer una introspección. Claro. Obviamente, pero fíjate, pues cualquiera, pues sí, a mí de repente sí se me fijó que fuera una novela, fíjate, algo novelado. En primera instancia, sin conocer un poco todavía la información, ¿no? Sí, porque sí, al final de cuentas, uno ciertamente no sabe sobre la vida del personaje, sino que hasta que ya empieza a leer un poco de referencia de él ahora, te puedes dar cuenta de que está hablando de él, pero lo está llevando a cabo como si fuera una novela más, ¿no? Sí, sí, como en tercera persona, hablando como en tercera persona, ¿no? Exactamente. Perfectamente. Muy bien, pues. Todo lo que, de lo que hemos hablado ahorita, todo bien diferente. Sí, un bagaje bastante. Un ramillete. Bueno, es para que tengan opciones, ¿no? Claro, no. La idea es que no se casen con, 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 este, vaya la redundancia, la idea de que todos los libros hablan de lo mismo y de que todos tienen el mismo sentido y que todos te van a llevar a lo mismo. De hecho, es lo único que no tiene. No. Justamente. Exacto. Es lo único que no hay. Sí, o sea, hay un sinfín de temas, de corrientes literarias, de, incluso pueden pertenecer a la misma corriente literaria y tener una forma de, de, de escribir diferente cada autor, este, no sé, ¿no? Y ahí, fíjate que hay, hay personas, brindas, que se apasionan y, y sienten como que hubieran sido de otra época, ¿eh? Y les apasiona todo lo del mil seiscientos y mil ochocientos y, y Roma. Sí, o todo lo egipcio. Egipcio, sí, sí, sí. Yo no, no sé, digo, hay temas también de la reencarnación y cosas por el estilo que también es respetable, ¿no? Claro. Pero bueno, pues hay gente que a lo mejor de manera recorrente, yo te lo he explicado alguna vez, yo no soy de este planeta, yo soy extraterrestre o algo por el estilo, pero no sé en qué época vivía anteriormente, pero hay cosas que sí me llaman mucho la atención. Entonces, algo ha de ver por ahí, no, no, no sé, pudiera ser. Sí, si ya traes la idea es por algo. Pudiera ser, muy bien. Algo tenemos que estar haciendo en esta vida, porque a lo mejor algo hicimos en la otra y a lo mejor posiblemente regresaremos más adelante a seguir haciendo travesuras o qué sé yo. Exactamente. Muy bien, bien, ahí está, está importante la recomendación. Muy bien. Pasamos con lo siguiente. Claro, ya está en pantalla. ¿Listo? Sí. Es Entre las patas de los caballos, es el número setecientos treinta y nueve, sepan cuantos, y es de Luis Rivero del Val. Él muere a principios de los noventas y se graduó en la UNAM como ingeniero civil para convertirse en uno de los más respetados ingenieros y escritores de su época. Emprendo mi tarea sin más ánimo que el de perpetuar hechos que deben ser descritos en las páginas gloriosas de nuestra historia, sin el menor propósito de interesar respecto a mí mismo. Estas memorias serán más bien las de otros que las mías. Sus actos, sus ideas, sus escritos son el cuerpo y el alma de esta época y los tomo al describirlas. Soy un soldado de los que a millares surgen a ofrendar su vida, de los que muchos perecen, sobreviven unos cuantos y mucho menos llegan a la fama que pertenece, eso sí, a la acción del conjunto. La sangre que vertamos transformará la patria de un país libre y más cristiano. Lo volverá más noble, más sano, lo hará fuerte. El soldado y cristero desconocido volverá en el traje hecho jirones, salpicado por el barro del camino y la sangre del combate. Acosados por el enemigo, siempre en peligro. No puedo saber en manos de quién puedan caer estas memorias. Los hechos son reales. Los nombres de personas y lugares tendré que ocultarlos. Días vendrán en que pueda cantarse por hombres capaces. La epopeya con los nombres de sus héroes. Para entonces, las cadenas estarán rotas y México sabrá agradecerlo. Buenos días. Muy bien, muy bien. La verdad es que... Es histórico. Es histórico, definitivamente. Acuérdate que también hay gente que, obviamente, particularmente la historia... Y ciertos años, ¿no? O sea, cierta época. Épocas, ciertas épocas. Muy bien, pues ahí está también esta importante recomendación. Muy bien, realmente. Pues continuamos. Les traigo un libro nuevo. Ya lo tenemos en pantalla. Es Mandalas, es de Nomen Nomen. Ok. Y pues, bueno, sí conocen los mandalas. Sí, claro. Los mandalas son representaciones simbólicas y espirituales del universo que tienen su origen en el budismo y el yundismo. Y aunque son predominantemente circulares, suelen estar formados por todo tipo de figuras, conservando por lo general equilibrio y armonía entre sus elementos. Colorear mandalas lleva un estado similar al de la meditación, de relajación y concentración y además estimula la creatividad, ayudando así a transformar la mente y la energía de quien se sumerge en las formas y los colores. Ok, de hecho, creo que ahí entra un poco, me suena como lo mitológico. Sí, de hecho, no hay que olvidar que Nomen Nomen es una parte de la editorial, o sea, es un sello de la editorial Porrua. Claro. Que habla sobre, que tiene temas de superación, de no ficción, o sea, de autoayuda, desarrollo humano. Bueno, si te fijas, los temas que están dentro de la colección de Nomen Nomen es el bullying, el perdón, el de decretarte, el del cáncer. Son como que temas muy variados, pero no son una novela, no es un, no es un, son obras que están escritas a través de investigación o de algún tema que va a ayudar a la persona a conocerse, a sentirse mejor. Y que es importantísimo, no solo en otros tiempos, sino en nuestros propios tiempos, en estas épocas, ¿no? Exacto, y ahorita que está, que está muy ad hoc los mandalas, pues nosotros no nos quisimos quedar atrás y dejamos también nuestros propios mandalas. Perfectísimo. Y pues en el transcurso de los, de las semanas, pues estaremos dándole los, los nuevos integrantes de la colección Nomen Nomen, justamente. Excelentemente. Para que los conozcan. Muy bien, muy bien, ahí está esta importante recomendación. Este, y pasamos con el siguiente, ya son este, nada más el recordatorio. Nos quedan ya poquitas semanas con los talleres infantiles. Ok, claro. ¿Listo? Ya les tenemos listo. Todos los jueves, en Plaza Fiesta San Agustín, de 3 a 6 de la tarde, cada hora se inicia un taller nuevo. Vamos a leer el libro, los libros, porque pues en este caso participamos con dos. Son dos. Eh, hacemos actividades, manualidades y este, para quienes decidan ir todos los jueves, pues decirles que no, que no repetimos actividades, hacemos cosas diferentes. Ok. Para que, este, conozcan completamente todo, 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 todo lo que, lo que tiene que ver con este taller. Muy bien. Y bueno, todos los viernes en Plaza Cumbres, igual, la misma hora, de 3 a 6, y los sábados, en Plaza Saulet, igual, de 3 a 6 de la, de 3 a 6 de la tarde. Y, este, y pues bueno, para que estén ahí al pendiente. Y les rojamos que, bueno, van a estar todavía todo este mes de diciembre y todo el mes de enero. Sí, todo este mes y todo enero, para en febrero ya, este, ya estamos, este, cocinando eso. Perfecto. Perfecto. Para ver con, con qué cosa nueva les vamos a salir. Muy bien, muy bien. Actividades muy sencillas, pero que a veces lo más sencillo es difícil que se te ocurra, ¿no? Entonces, este, tengo ahí una experta en ocurrencias, este, muy padres, que es esta linda, que es la, la, nuestra compañera que da, que hace los, que hace que se hagan realidad los talleres infantiles. Muy bien. Este, y es con la que, con la, a la que conocerán si, si, si tenemos, este. La oportunidad de que los visiten. La oportunidad de que nos visiten, exactamente. Pues bueno, por mi parte sería todo. Muy bien, Benita. Pues yo de hecho quiero aprovechar, porque bueno, se, se integra a, a personajes tu voz. Es un, un patrocinio importantísimo. Es un buen amigo de muchos años, de mucho tiempo, que siempre ha estado muy, muy al pendiente de lo que he hecho dentro de la carrera. Agradezco, por supuesto, Jorge Tajimaroa Classic, que es su empresa de diseño, de moda grupera y de vestir un poco también, obviamente. Este, a, a Claudia Ortega, su esposa, a sus hijos, a todo su equipo de trabajo. Mandamos un saludo muy, muy especial. Y para que sean al pendiente, porque próximamente haremos un especial, un especial con él. Yo creo que para el, para el mes de enero ya estarán viendo aquí, obviamente, en Tuvox Televisión. Ya vieron en la, en la posadita que tuvimos, una reunioncita, convivencia aquí con los locutores y algunos invitados que, que llegaron por acá de músicos. Este, hace unos días tuvieron la oportunidad ya de ver algunos diseñitos que están ya formando parte de, de la decoración del set, de los nuevos estudios de Tuvox Televisión. Los cuales, bueno, pues, conoceremos más adelantito. Para el mes de enero también con Porroa, por supuesto. Muchas gracias. Así que, pues, agradecemos, Jorge Tajimaroa. Gracias por subir también a este barco en el que, bueno, obviamente, afortunadamente siempre he contado con la amistad, con tu amistad de mucho tiempo. Pero, independientemente de que lo profesional hemos hecho cosas juntos también de manera diversa y separada. Pero, bueno, pues, enhorabuena. Gracias por subirte también a este, a este barco de los sueños. Lo que poco a poquito se van cristalizando y, pues, se une a la familia Tuvox también de alguna manera. Entonces, poco a poco con otros programas. Y hay más, hay más programas nuevos de los cuales sigan la programación de Tuvox Televisión. Ya se estarán dando cuenta. Vienen cosas muy, muy interesantes para este próximo 2017. Que, bueno, pinta interesante, pero pinta afortunadamente. Hay más gente que se suma a esta locura, ¿no? A la décima. Esta locura. Muy bien. Agradecemos, por supuesto, a Darío Duarte, nuestro estimado y nunca bien ponderado Darío Duarte, nuestro subdirector y productor. Gracias por el apoyo incondicional. Vamos ahorita a un brevisísimo corte. En menos que Cantugallo, ya estamos de regreso. Arte, cultura, cine, teatro, un poquito de todo. Y, bueno, pues, obviamente un día al mes, bueno, pues, Denis Mancilla es con personajes en la moda. Ya anda por ahí desatadísimo. Ya lo han visto por ahí en las secciones. Bueno, pues, una semana al mes va a estar por aquí acompañándose en esta sección. Así que hasta la próxima semana, Belinda. Hasta luego. Muy bien. Bye, bye. Gracias. Gracias.